La oportunidad de dialogar con el director del Hospital de Patagones, Francisco Jalaver, Pancho, como lo conocemos nosotros. Pancho, ¿cómo te va? Buen día. Pablo Ferco te saluda. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Gracias por atendernos, Pancho. Muy amable. Bueno, la realidad es que hoy te comentábamos la intención a ver nosotros por las redes sociales, nos enteramos de un caso, aparentemente una denuncia, digo porque no vi la denuncia, de la muerte dudosa de una joven que estaba internada en el hogar de ancianos del hospital. Esto pasó el 18 de septiembre, estamos hablando de una joven de nombre Susana. Bueno, yo lo que pude ver en las redes es a su mamá escribiendo primero, luego una nota de unas colegas del interior, de Ströder, donde, bueno, manifestaba su preocupación y hablaba de abandono de persona, hablaba de muerte dudosa, un acta de fusión que también me ha llegado y que la verdad cuando uno lee esos términos, a lo mejor a quienes no sabemos nos generan dudas y esa era la pregunta. Primero que nos cuente, por favor, la historia según ustedes, según el área de salud y la responsabilidad que ustedes tienen para con el hogar de ancianos. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de lo que es el acta de fusión, porque a lo mejor esos términos son los habituales que se ponen cuando se da el deceso, de la manera que se entiende que se dio el deceso de esta joven. Sí, perfecto. Mirá, lo único que recuerdo del día 18 de septiembre, que en horas de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, no recuerdo bien ahora la hora, que nos llaman porque había sucedido ese, había pasado ese problema en el hogar de ancianos del hospital y que una paciente la había llevado a la guardia descompensada. Bueno. ¿Qué es lo que habría pasado, Pancho? ¿Qué es lo que te informan? ¿Qué había pasado con la joven? Que aparentemente la paciente, es una paciente que estaba internada por un cuadro, tenía una enfermedad neurológica con afectación psiquiátrica, la paciente estaba internada, medicada, estaba contenida, es una paciente que requería su contención mecánica, ¿sí? Y que estando en la cama, en teoría se cayó de la cama, ella tenía contención, se cayó, se giró de la cama y a raíz de eso se comprimió el cuello con la contención y le produjo un cuadro de asfixia. A ver, permítime que lo pase a términos más populares, y lo lamento mucho. A ver, que esté contenida en la cama es que estaba atada. Estaba con condición, no es tan atada. ¿Qué queda? Por eso. La condición se da con el mismo elemento de la cama que se le pone... Ah, ¿como unas barras? No, no, aparte de la barra que tenía la cama, pero se utiliza también con las mismas sábanas, se ponen de una forma en que la paciente queda contenida. Bien, perfecto. O sea, la palabra atada queda dura, pero en definitiva está contenida. Está bien, no es el término. No estaba anotada, no estaba anotada. Bien, bien. Entonces, y asistida mecánicamente, o sea que tenía algo a la altura del cuello, que se entienda. No, 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 no. A la altura del cuello no. Ellos normalmente en la condición se dan todo el cuerpo, entonces los pacientes tienen la movilidad reducida. Bien, bien, bien. Sí, por eso, la verdad que como no lo estaba entendiendo bien, quiero interpretarlo bien para seguir el caso. Perfecto, sí, sí. Bien, entonces, ¿se habría caído de la cama? En teoría se cayó de la cama y en teoría, a ver, nadie vio este hecho. Cuando a la paciente la encuentran, ya estaba en esa posición. O sea, eso le estaba generando el cuadro de compresión del cuello. A ver, yo estoy haciendo la interpretación del cuadro, ¿sí? Sí. La compresión que tenía, por lo que dijo el personal y la que la atendió, es que le estaba comprimido el cuello y tenía un gran golpe que se ve que al girar de la cama y se cayó de la cama y hubo un golpe en la zona del cráneo, ¿sí? En la región frontal del cráneo. Aproximadamente, ¿sí? No, no, yo estoy hablando del hecho. A raíz de eso, el personal del hogar avisa a la guardia para traer al paciente, a la paciente en este caso, a traer a la guardia porque estaba una paciente que estaba descompensada, bueno, la traen a la guardia, intentan hacer la reanimación correspondiente y lamentablemente no es posible sacarla de ese cuadro. Entonces, se produce el fallecimiento de la paciente. Ahí se evalúa, digamos, si fallece en virtud del golpe, de esta compresión, como decía. Exacto, pero son todas presunciones. Presunciones al momento, sí. Por lo tanto, es una muerte dudosa y, por lo tanto, cuando vos, el médico que te toca ver el caso ese y no tienes la certeza de cuál es el hecho de la causa del deceso, no, perdón, justo pasó gente, estoy afuera y salude. Sí. Disculpenme. Entonces, se genera esta duda y la médica no firma, al no firmar ese recibo de función, se origina, y bueno, aparte dimos aviso ante el caso, se dio aviso a la policía inmediatamente, la policía intervino, la policía y la fiscalía. Por lo tanto, es un caso que no hubo ocultación de ningún tipo y nada. Nosotros hicimos lo que, de la forma que teníamos que actuar inmediatamente, ¿no? Bueno, hicimos aviso a la policía y la policía da aviso a la fiscalía y ahí se inicia toda la investigación. Bien. Y alguien más, yo la verdad que no tengo más novedades del caso, hicimos lo que en ese momento teníamos que hacer, ¿no? Bien, por ahí se hablaba de que ustedes habían calificado esta muerte como dudosa. Yo estaba mirando, pero el acta de defunción, donde ahí se ha fallecido de forma traumática y se puede marcar con una cruz. Bien, la forma es traumática, pero la causa de que la lleva es dudosa. Eso es una cosa distinta. Es decir, vos por muerte traumática, pero no sabés si lo que le causó el deceso fue el traumatismo del cráneo o fue la compresión del cuello o lo que haya sido, ¿entendés? Por eso es que vos no podés poner, porque el certificado de defunción tiene distintos puntos donde vos tenés que poner todas las características que llevan al deceso de una persona. Bien. Bueno, yo lo que tengo por eso no da para mucho más. Habla de una lesión irreversible, ¿sí? Asfixia mecánica, va marcando. Asfixia mecánica se ha dado, por en teoría, por las sábanas donde quedó la chica al lanzarse de la cama. Eso le comprimió el cuello y, bueno. Pancho, tengo una consulta. Cuando uno habla de muerte dudosa, enseguida se inicia la investigación. O sea, desde el hospital ustedes están iniciando, hicieron un sumario para saber qué es lo que pasó. Exactamente, se hicieron todas las investigaciones, principalmente la investigación de la... De la fiscalía, que es la que hace todo el peritaje del lugar y todo el... De dónde ocurrió el hecho y todo. Ahí se toman todos los recaudos como para ver qué pudo haber sucedido. Bueno, que eso está dentro de la investigación que está realizando aún la fiscalía con la policía. ¿A ustedes les parece que, a ver, pasó algo extraño? ¿Puede ser algo, digamos, de todo lo que te han contado, de lo que pasó y de lo que vieron? ¿Es algo que puede haber pasado? No, no, a nosotros no parece... Nunca nos llamó la atención nada raro. No se ha visto nada que nos genere a nosotros dudas con respecto a... Si pudo haber entrado alguien o alguien lo pudo haber rechado. A nosotros no nos cuenta nada de eso. Vos me imagino que habrás escuchado a la mamá y hablaba de maltrato. A mí me sorprendió mucho, vuelvo a decir lo mismo, no es que esté todos los días recorriendo el hogar de anciano, en virtud que no, no sé, tampoco es que se pueda entrar tantas veces. Pero habló de maltrato, de abandono de la persona. Sí, sobre todo para con la hija, que a veces cuando se caía quedaba tirada en el piso. Por eso hizo declaraciones muy duras, además, de toda la investigación de la muerte, de su estadía en el lugar. Está bien, Pablo. A mí nunca me llegó ninguna queja de maltrato hacia los abuelos, a los internos del hogar de ancianos, al contrario. Por lo tanto, te imaginas que eso no te puedo decir absolutamente nada. Aparte, no tendríamos gente que genere maltrato hacia los internos, tampoco. Para mí me resultó extraño, no digo que no pueda llegar a acontecer, pero sobre todo porque aquellas personas que por ahí necesitan el acompañamiento de alguna institución, sé que hay una lista de espera en el hogar de ancianos. Además, la señora decía, bueno, lo que pasa es que no es gratis, se quedan con la pensión. Pasa en todas las instituciones, en todas las instituciones. Una forma de aporte justamente tiene que ver con la pensión que tenga tanto el abuelo, como en este caso, yo digo la joven, 41 años tenía Susana, al momento de fallecer. Y como decías, tenía el síntoma de Huntington, ¿está bien dicho? Tenía una enfermedad que se llama Corea de Huntington, que eso genera un trastorno neurológico y eso va asociado a un trastorno psiquiátrico. Sí, yo lo estuve leyendo y traté de seguirlo y es hereditario además, por lo que pude apreciar, y que va degenerando las células a medida que va pasando el tiempo, o sea que cada vez se agrava más. Es degenerativo, no hereditario. Ah, yo le, bueno, donde yo le, por eso digo. También cuando vos lo heredás, heredás de alguien. Sí, exacto. No, 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 esto es degenerativo, un proceso, un cuadro progresivo que cada vez, cada vez peor, con el tiempo va empeorando. Bueno, por eso, viste que uno cuando busca en internet, la enfermedad decía, es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, por eso los síntomas aparecen después de los 30 a los 40 años. Es lo que decía el artículo que yo busqué, siempre googleando. Lo que no sé en este caso, Pablo, si hubo un antecedente anterior en la familia. La verdad es que lo desconozco. Bien, bien, pero era lo que se había diagnosticado entonces para con la mujer. A ver, pregunto, desde el momento que se dio el hecho allá por el 18 de septiembre, al día de la fecha, ¿ya había algún tipo de presentación? Esto estaba bueno preguntárselo al doctor Vicentín, pero vamos a hablar hoy al mediodía en forma personal. Pero desde ese tiempo hasta ahora, que pasaron un par de meses, ¿mereció, más allá del sumario que ustedes hicieron para saber lo que había acontecido, algún tipo de duda que origine lo penal? Pancho, ¿ustedes sabían de todo este movimiento? No, 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 para nada. Nosotros actuamos inmediatamente el día de la fecha y después eso pasa todo a la parte judicial. Todos los que hacen las investigaciones y todo el seguimiento del caso son ellos. Por lo tanto, nosotros no nos enteramos nada. Bueno, hasta que empezó a salir en los medios, nosotros estuvimos con la familia, como vi en una nota que salió en la parte de las redes sociales, hizo el comentario un poco de la madre que vino. Bueno, nosotros acá, cuando la madre llegó, la notificamos que habló el doctor Maggio con ella y que lamentablemente le comunicó lo que había sucedido. Después, un tiempo después, una hora después, no sé en qué momento de la tarde, y los familiares pudieron ver el cuerpo de esta chica y después iba a ser trasladada seguramente a realizar la autopsia a Bahía Blanca. Y ahí en más, hasta el día, hasta la semana pasada que empezó todo este tema, no me enteré de nada más. Bien. Pancho, te agradezco muchísimo la atención. Vamos a seguir un poquito porque la realidad es que es duro a las instituciones y a la gente que trabaja en las instituciones, porque por ahí se habla de que el hogar te atiende mal y yo la verdad que nunca lo había escuchado, o que en el hospital, se llega a decir que en el hospital matan gente. Entonces, a la pirinola, digo, esto está digna de seguirlo un poco. Debe ser duro. Es lamentable. Yo realmente entiendo el dolor de la familia, seguramente, pero de ahí a que ya generen estos comentarios, la verdad que nosotros estamos todos los días, estamos acá para poder cumplir con la atención de la salud, que es tan importante y a veces, obviamente, nos excede. Bueno, pasó este año con todo lo que tuvimos, con la pandemia y con todo eso, se vivieron momentos muy duros y, sin embargo, pudimos dar frente un poco a todo lo que pasó, que fue bastante, bastante... Y, justamente, lamentablemente, después de esto, que pasó a la peor momento de la pandemia, tuvimos el caso de esta chica y la verdad fue lamentable, sí. Bien. Un accidente muy triste, sí. Francisco, te mando un abrazo. Gracias por la atención, hasta luego. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo a vos. La palabra del doctor Jalaver, director del Hospital de Patagones. La historia, nosotros la quisimos hacer en la producción, teniendo primero las dudas y la denuncia por parte de la familia. Por supuesto que yo no voy a hablar con la mamá, que está viviendo un momento tremendo. La verdad que hay que tener unos huevos bárbaros para hablar con una persona en un estado de ese tipo. Admirable, sobre todo porque... A ver, pueden haber situaciones en las cuales uno como que está acostumbrado. ¿Viste cómo te dicen? Ah, porque el médico está acostumbrado, el bombero está acostumbrado, el policía está acostumbrado. Bueno, yo a estas cosas no me puedo acostumbrar y la verdad que me ponen muy mal ver a una señora que ha perdido su hija y además necesita tener respuestas y que todavía no las puede encontrar. La forma en que se expresa la señora de dolor realmente es muy, pero muy duro. Pero queríamos hablar con su abogado y empezar de esa manera. Bueno, el doctor Vicentín nos informó hoy a la mañana de que él no da notas, pero que no tenía ningún tipo de problemas en charlar del tema, así que cerca de las 10, perdón, del mediodía voy a estar hablando con él y mañana se los comento. Entonces, como no queríamos tampoco distender un poco el caso, coordinamos dialogar con la gente de salud, preguntamos con quién, nos dijeron con el doctor Jalaver, de lo que se había conocido y vivido. A ver, el hospital te dice, lamentablemente hubo un, entienden hasta ahora, un accidente, una muerte dudosa, porque nadie vio al momento en que se dio este hecho si la paciente se cayó o no se cayó de la cama. Bueno, lo que se entiende es que se cayó de la cama en ese momento pasaron estos hechos por los cuales se dieron su deceso que lamentablemente no la pudieron reanimar. Una paciente, como decíamos, no una paciente anciana, sino una paciente internada en el hogar de ancianos, 41 años para ella, pero con una patología neurológica compleja, muy compleja. Otro de los temas, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Hacer la denuncia respectiva? O sea, no es que ni el doctor Trípode, ni el doctor Jalaver, ni el doctor Maggio, ni el intendente, van a agarrar a los enfermeros o a la responsable del hogar de ancianos y mandarlos presos, porque no corresponde que sea así. Hay que hacer una investigación. La investigación dentro del municipio es un sumario para deslindar las responsabilidades de todos los involucrados, hasta los propios médicos que estuvieron. Dicen, bueno, a ver, ¿cuál fue su participación? Eso es un sumario interno, que ahora, cuando se hace una denuncia penal, se va a tener que aguardar lo que resuelva la justicia, porque ustedes saben que se han dado casos, lamentablemente, para el municipio de haber tomado una resolución anterior a una causa judicial. Luego la causa judicial no entendió lo mismo. Tomemos el ejemplo más histórico que tenemos en Patagones, que es el doctor Philip, donde se lo echó y además se lo acusó de maltrato y un montón de cuestiones en el neuropsiquiátrico, que lo llamamos en aquel tiempo. Después la justicia entendió que no era de esa manera, entonces el doctor hubo que reincorporarlo, hubo que pagarle de a poquito el juicio, que era una fortuna, y como eso, hay un montonazo, gente que se ha rotundido, gente que se enganchó con la camilla y otros hechos graves, algún tipo de accidente en lo laboral. Pero hace tiempo que todo el Estado lo que hace es lo de sumario, cuando hay una denuncia penal, cuando es algo que excede lo administrativo, es aguardar la resolución judicial para luego sí continuar con ese sumario. Y dar por decir, bueno, si la justicia entendió de que vos cometiste un error y que, bueno, ahí también en lo administrativo se da la consecuencia, si será la exoneración. El caso Gatica, por ejemplo, recién ahora la legislatura lo exoneró de su tarea en virtud del juicio que tuvo, el acuerdo que hizo, no fue preso, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, Gatica hace un par de semanas la legislatura informó que fue exonerado por la causa penal en la cual se dio hace ya un tiempo. Bueno, así le voy dando algunos ejemplos de cómo es el manejo. Algunos pueden entender que está bien, otros que no, pero en definitiva es el manejo. Ahora, por lo que dice el doctor Jalaver y hoy se lo chequeo con el doctor Vicentino. Uno médico y el otro abogado. Se hizo todo lo que se debe hacer, o sea, llamar a la policía, la policía llama a la fiscalía, se hace el acta de defunción, pero se manda a hacer la autopsia de la joven. Bueno, y es lo que corresponde hacer. Ahora habrá que esperar los resultados de la autopsia, habrá que conocer si la muerte se da por esos conceptos que marcan a priori o podría haber alguna otra cuestión a investigar, si hay algún responsable. Bueno, todo eso lo va a hacer la justicia, pero la denuncia está. ¿Sí? Y hasta ahí es donde ya se puede hacer desde el Estado. Cuando uno lo pasa al ámbito judicial, donde podemos reclamar, como siempre lo hacemos, que haya mayor seriedad, que por supuesto se dé el trabajo como debe corresponder desde la fiscalía interviniente. Así que bueno, arrancamos presentando el caso de esta manera y seguramente mañana charlamos un poquito más de lo que entiende la familia que habría pasado por lo que escuché. No es mucho más que esto, simplemente la... A ver, la duda de que sea real lo que pasó o no. No es que dicen pasó tal cosa. Y después lo que agrega la mamá sería algunas cuestiones de maltrato, mala atención muy rara. Pero la verdad si usted conoce algo del hospital de... Perdón, del hogar de ancianos de Patagones, mándenos un mensaje a favor o no de la atención que se ha tenido en forma histórica. No desde ahora sino histórica. ¿Sí? 2920-4833-04. 9.42 minutos en toda la República Argentina. Como siempre, todos los protagonistas están en la primera mañana de 8 a 11 en Haciendo Patagonia 2021. La actual temperatura a esta hora 20 grados. presentó la información Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. De 8 a 11 Haciendo Patagonia con Pablo Fedorco.